¡Hola cosplayers! Hace mucho tiempo que no vemos un tutorial sobre costura, así que hoy les traigo el cuarto capítulo de moldería básica que trata sobre falda. Para este tutorial voy a usar a este maniquí de alta costura. No se olviden de anotar los materiales que van a necesitar y las medidas que tienen que tomar. Comenzamos dibujando un rectángulo que mida de ancho un medio de cadera y de alto el largo deseado. Luego marcamos la altura de cadera. Desde afuera del rectángulo marcamos un cuarto de cintura y de un lado agregamos 3 centímetros para hacer una pinza. La pinza mide 1 centímetro y medio de cada lado y 12 centímetros de largo. Unimos la cintura a la cadera con una nueva línea curva y en el extremo bajamos 2 centímetros y unimos con otra línea curva. Este es el molde básico para hacer una falda. Para cortar la tela debemos primero doblarla en dos ya que estos moldes representan un cuarto de la prenda. Recordá dejar 2 centímetros de margen de costura al cortar la tela. Vamos a empezar a coser por el lado que lleva el cierre. Hay que aflojar la tensión del hilo de la máquina de coser para que lo podamos coser fácil después. Cosemos dejando 1 o 2 centímetros de bordes y luego esos bordes los vamos a abrir y planchar. Ahora alineamos el cierre boca abajo con la costura y lo cosemos a la prenda con la tensión del hilo normal. También terminamos de coser ese lateral. Descosemos la costura que cubre el cierre. Y cortamos en otra tela el caderno. Tiene aproximadamente 5 centímetros de largo. Lo cosemos del derecho de la tela y luego lo volteamos y cosemos el doblez cubriendo también la parte interna del cierre. Por último cosemos el otro lado de la franta y hacemos un doblez en la parte de abajo. Lo cual está en y ya tenemos nuestra falda terminada espero que les haya servido este tutorial recuerden que pronto habrá una nueva sección en el canal que tratará sobre modificar moldes para cosplay los invito a suscribirse y a dejar en los comentarios que personajes tenés planeados cosplayar y que quieras ver en la nueva sección les mando un beso enorme